Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer una guía de turismo en App Inventor. Bueno, en la pantalla que veis, yo ya tengo colocado lo que va a ser el menú que me va a dar acceso a todos los apartados de la aplicación y este menú va a constar de varias partes. Una disposición horizontal dentro de la cual he colocado un botón que lo he renombrado con el nombre menú y si os fijáis lo he personalizado con un icono. Este botón va a tener dos iconos distintos, este de la casa y otro que va a ser para volver para atrás cuando aparezca el menú desplegable. Estos iconos los podéis descargar de la web que os dejé en el PDF, en el manual de la actividad y en este caso para buscar iconos de casa es mejor poner la palabra en inglés. Tenemos Home y tengo distintos tipos de iconos, selecciono aquel que más me guste y en este caso vamos a seleccionar el de 24 píxeles. Lo descargamos, le decimos guardar imagen como y una cosa muy importante es renombrarlos. Por ejemplo, aquí lo llama Home-Icon. Vamos a dejar solamente Home y de esta manera es más sencillo luego a la hora de programarlo en los bloques. Bueno, ya lo tenía guardado. Y lo mismo vamos a hacer con el icono para volver para atrás. En este caso pondríamos la palabra Back. Seleccionáis la flecha que más os guste y igual la descargáis del tamaño de 24 píxeles. Estas imágenes las subís en App Inventor en el apartado de medio Subir Archivo. En un principio, en la pantalla principal es la imagen de la casa, la vamos a colocar ya en el botón de menú. Dentro de las propiedades, en el apartado imagen, seleccionáis la casa. Y también yo le he puesto un alto y un ancho de 30 píxeles para que aparezca con este tamaño. Y en la etiqueta que le acompaña a ese menú, pues he colocado el texto, elige una opción. Y debajo vamos a colocar una disposición vertical. Esta disposición vertical va a ser el menú desplegable que cuando arranca la aplicación, este menú no se va a ver, va a estar oculto. Entonces, dentro de esta disposición vertical vamos a colocar los distintos botones que me van a dar acceso a los apartados de la aplicación. Estos apartados dependerán cada uno de la información que vaya a incluir. En este caso que os pongo aquí de ejemplo, pues he puesto un botón para monumentos, otro para museos, otro para rutas y otro para hoteles. Y por último, un botón para salir de la aplicación. Bueno, vamos a ver cómo está configurado este apartado para que el menú desplegable se muestre o no se muestre. Nos vamos al apartado de bloques y lo primero que vamos a colocar es cuando Screen1 inicializar, vamos a poner la propiedad visible de la disposición vertical 1 como falso. Esto lo seleccionáis dentro de disposición vertical. Cualquiera de estos os valdría. Recordad que una vez que lo seleccionamos las propiedades se pueden cambiar aquí en la flecha. Y dentro de las funciones lógicas pondríamos la propiedad falso. De tal forma que cuando la aplicación se inicia, esa disposición vertical que contiene los distintos apartados no se va a ver. Y solamente se va a ver cuando hagamos clic en el menú. Para configurar este botón, lo que vamos a hacer es dentro del apartado de control vamos a colocar un condicional sí entonces y dándole a la ruleta azul que tenemos de configuración agregamos un sin o sin. Y dentro de este bloque vamos a colocar los distintos apartados que vamos a comentar. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que la propiedad visible del componente de la disposición vertical 1 sea igual a falso. Esto sería una función lógica, que la tenéis aquí en el apartado de lógica y cogeríamos este apartado. Aquí pondríamos la disposición vertical 1 con la propiedad visible y la función lógica de falso. Y en esta condición lo que vamos a hacer es el botón de menú, nos iríamos al botón de menú y le vamos a poner una imagen. Poner menú imagen como y en este caso vamos a llamar a la imagen que hemos subido de la flecha para atrás. Es decir, que cuando hagamos clic en el en el botón de menú se va a desplegar el menú la disposición vertical 1 la propiedad visible se va a poner como cierto y al mismo tiempo me va a colocar la imagen que me he descargado de la flecha. Y si no se cumple esa condición lo que vamos a hacer es colocar otra vez la imagen de home y poner la propiedad visible como falso. Para que veáis cómo funcionaría esto, este menú, nos tendríamos que conectar a iCompanion con el móvil, escanear el código de barras, y esperamos que se cargue para ver el funcionamiento del menú desplegable. Bueno, si os fijáis aparece solamente lo que es el icono de la casa con la etiqueta elige una opción. Si yo hago clic en el icono de la casa se despliega la disposición vertical que es donde tengo los distintos botones. Monumento, museo, rutas, hoteles y salir. Evidentemente estos botones todavía no funcionan porque no he creado las ventanas donde está la información de cada uno de ellos. Y fijaros que se ha cambiado también la imagen. Si yo vuelvo a hacer clic en la flecha ahora me vuelve a esconder el menú desplegable y me aparece otra vez el icono de la casa. Bueno, pues ya tendría el menú de inicio de la aplicación. Evidentemente pues tendríais que personalizar esta pantalla de inicio pues ponerle una imagen de fondo para personalizarla. en este caso yo voy a hacer una guía de turismo para cuenca pues tengo ya una imagen cargada previamente. Podéis personalizar también los fondos de los para que resalten más los botones cambiar el color o incluso cambiar el color de la disposición para que se vean mejor los botones una vez que tengo ya un fondo puesto veis que por defecto el color de fondo no hay ninguno voy a poner por ejemplo el turquesa. Y de esta manera ya personalizamos lo que sería la pantalla de inicio. Vamos ahora a crear distintas ventanas donde se va a mostrar la información de estos apartados de monumentos museos rutas hoteles y demás. Para crear ventanas nuevas me iría aquí a la parte superior de app inventor añadir ventana y en este caso por defecto le da el nombre screen 2 yo la voy a renombrar y le voy a poner el nombre de monumentos ya que esta ventana me va a mostrar la información relacionada con los monumentos de cuenca. En esta ventana lo primero que voy a hacer va a ser poner un botón que me permita volver a la pantalla de inicio y así poder acceder a los distintos apartados de la aplicación al menú desplegable. Entonces para ello voy a poner una disposición horizontal voy a colocar un menú perdón un botón y una etiqueta igual que hemos hecho en el caso anterior al lado. Este botón también lo voy a personalizar igual que hice en la pantalla 1 en este caso le voy a poner el nombre de inicio el texto se lo quitamos y lo vamos a personalizar también con la imagen que ya tenemos de la casa. Le vamos a dar también el alto y ancho que le habíamos dado en el anterior que era de 30 píxel y en el texto de la etiqueta le vamos a poner también inicio bueno me dice que ya está duplicado bueno esto no es importante lo podemos dejar con el nombre de texto para etiqueta de etiqueta 1 y lo que sí vamos a cambiar es el texto de aquí y aquí le vamos a poner inicio que es el texto que se va a mostrar dentro de la pantalla esto lo podemos hacer a disposición vertical pues que se ajuste al contenedor el ancho en vez de que sea automático en la etiqueta para que quede centrada bueno le podríamos también modificar vamos a ponerle un texto mayor o un tipo de letra mayor y para que quede centrado con respecto al botón en la disposición horizontal en disposición vertical que por defecto está arriba vamos a seleccionar centro este botón lo que va a hacer es que me va a permitir volver a la página principal es decir a screen 1 y aquí en esta de monumento vamos a ir colocando la distinta información de los monumentos de los distintos monumentos para colocar información pues lo que vamos a ir en principio voy a poner una etiqueta vamos a poner voy a poner como la aplicación de turismo va a ser sobre cuenca vamos a incluir monumentos como la catedral las casas colgadas entonces empezaríamos con la catedral voy a colocar una etiqueta el texto que va a mostrar la etiqueta evidentemente va a ser catedral a continuación vamos a poner una imagen que nos muestre una imagen de la catedral en la foto seleccionamos yo ya las tengo subidas esta la buscáis por internet como os conté en el pdf conviene las imágenes que subáis que no tengan que no tengan mucho peso es decir que no ocupéis mucho espacio porque si no luego la aplicación si subimos muchas imágenes le va a costar mucho encargar en este caso como veis aparece muy grande por lo tanto le vamos a modificar el tamaño el alto y el ancho lo podríamos poner ajustar al contenedor o darle un ancho determinado y un alto sigue sin verse entera entonces lo vamos a ajustar a un número determinado de píxeles voy a poner por ejemplo 350 y también podríamos colocar algo de texto de información en este caso sobre la catedral en mi caso lo que voy a hacer va a ser directamente colocar un botón que me va a mandar a una página web con información de la catedral para no estar escribiendo aquí mucho texto porque aquí en la pantalla leer el texto es complicado entonces vamos a poner dos botones uno que me va a mostrar una imagen de google más de la catedral y otro botón que me va a mostrar información de una página web sobre la catedral entonces vamos a colocar una disposición horizontal debajo de la imagen bueno aquí como en esta pantalla vamos a poner mucha información lo que vamos a hacer es activar la propiedad enrollable dentro de propiedades de la ventana que hemos creado monumentos para que me aparezca el cursor este y nos podamos desplazar a lo largo de la pantalla y dentro de esta disposición horizontal vamos a colocar dos botones uno que me va a mostrar el google maps la vista de google maps de la catedral y otro que me va a mostrar información sobre la catedral estos botones los voy a personalizar con iconos como el botón de localización de google maps lo tenéis que poner en todos los monumentos que pongáis monumentos museos hoteles etc os podéis descargar también de esta página web el icono correspondiente de google maps yo ya lo tengo descargado entonces la voy a personalizar el botón me voy a imagen y tengo ya un botón que es google maps y con le voy a cambiar las propiedades de alto y ancho este botón lo descargué creo en 32 píxeles por lo tanto le voy a poner 32 de alto y de ancho y lo mismo vamos a hacer con el botón 2 que me va a mostrar información de una página web en este caso también me he descargado una imagen que es de información y le vuelvo a cambiar el alto y el ancho si quiero separar los dos botones que no aparezcan juntos bueno voy a decir la disposición le voy a decir de ancho que se ajuste al contenedor y voy a colocar en el medio una disposición vertical para separarlos bueno pues ahora ya que tengo colocado el primer monumento el nombre con una imagen y los botones de información bueno perdón habría que eliminar evidentemente el texto que aparece en los botones porque los he personalizado con una imagen vamos a modificar también el alto ya que eran de 32 píxeles los botones pues lo coloco igual bueno vamos a ver cómo programamos estos botones nos vamos al apartado de bloques bueno antes evidentemente para poder acceder a Google Maps recordar que la última aplicación que hicimos sobre sobre mostrar información en el mapa información de distintos sitios de Google Maps utilizamos un componente que es el Active Starter lo vamos a agregar para configurarlo ahora este componente es el que me permite abrir aplicaciones externas como por ejemplo puede ser Google Maps o en el caso del botón de información una página web externa entonces nos vamos al apartado de bloques y vamos a ver cómo configurar estos botones el botón 1 y el botón 2 una cosa que podéis hacer como esta es todo esto que vamos a configurar todos estos bloques se van a ir repitiendo en los distintos botones que vamos a ir poniendo de los distintos monumentos o de los distintos sitios los podéis agregar a la mochila en este caso yo ya lo tengo creado aquí tengo agregado la mochila si os fijáis he agregado lo que era el botón de inicio tengo también el botón que me va a abrir una vista de Google Maps del monumento con los distintos componentes que tengo que activar de ActiveStarter en este caso necesito la propiedad acción la propiedad clase la propiedad paquete y la propiedad URI del dato esto ya lo vimos en la actividad anterior y colocar cada una de estas propiedades con este texto esto lo podéis obtener de la aplicación anterior la acción sería copiar y pegar simplemente este texto en una en una etiqueta de texto y en URI del dato tendríais que buscar la web del sitio que queréis mostrar en mi caso pues he buscado una web con una vista de la catedral poner imágenes de Google de Street View que no que se para que una vez que estemos dentro que podamos ver y nos podamos mover dentro de de la imagen entonces esta imagen es esta web en la que yo he colocado aquí con una con el enlace corto recordar que para poner el enlace corto una vez que habéis localizado el punto que queréis mostrar en Google os tenéis que ir aquí a propiedades y en compartir o insertar imagen y copiar el enlace corto bueno pues de esta manera yo tendría configurado el botón 1 es decir que cuando yo haga clic en este botón se me va a abrir esta imagen de Google más y ahora vamos a configurar el botón 2 que me va a permitir mostrar imagen en este caso de información voy a mostrar la página web de Wikipedia con información sobre la catedral de Cuenca entonces para ello ya lo tengo también guardado aquí en la mochila y en este caso este botón es más sencillo porque solamente tengo que poner la propiedad acción copiando lo mismo que tengo aquí del botón para que me muestre el mapa y en la propiedad URI del dato aquí pondría la URL de la página web que quiero mostrar en este caso ya la tengo copiada de tal manera que se me abriría la página web al pulsar ese botón de información de la catedral de Cuenca en este caso de Wikipedia una vez que tengáis hecho esto como os comentaba anteriormente lo mejor que podéis hacer es añadirlo a la mochila le dais botón de la derecha a tu backpack y así de esta manera la tenéis disponible para todos los botones de todos los monumentos o de todos los lugares que vais a insertar en vuestra aplicación bueno esto también podríamos comprobar el funcionamiento ya se me ha salido la aplicación pero bueno si ya activáis otra vez el iCompanion comprobaríais que al pinchar en el botón el botón 1 os mandaría a la vista de Google y si pincháis en el botón de información os abriría la página web que habéis colocado bueno pues ya tendría mi primer monumento para colocar el siguiente monumento por ejemplo voy a poner información sobre las casas el siguiente monumento va a ser las casas colgadas pues lo que tendría que hacer sería volver a colocar aquí debajo de estos de estos botones pues la siguiente información que sería una etiqueta me la he colocado dentro esta etiqueta pues le ponéis el nombre del monumento en este caso casas colgadas a continuación pondría una imagen de las casas colgadas ya sería ir repitiendo lo que hemos hecho en el primer apartado subimos la imagen de las casas colgadas le vamos a dar el mismo ancho que el anterior para que se vea correctamente igual que la otra creo que le pusimos 350 y ya tendría una imagen y a continuación volvería a colocar una disposición horizontal para colocar los botones de información volvería a colocar el botón de localización y si quiero poner un botón también que me mande a información de las casas colgadas lo podría poner o si no queréis poner mucha información otra opción sería colocar una etiqueta de texto con una breve información del monumento pues miría colocaría debajo de la etiqueta de casas colgadas por ejemplo pondría otra etiqueta y en esta etiqueta pondría el texto que me va a mostrar de información sobre las casas colgadas que lo podéis buscar en internet podría copiar para quitarle el texto lo mejor es copiarlo en un blog de notas y le quité cualquier tipo de formato y ese texto el texto que queráis poner lo podemos poner dentro de la etiqueta evidentemente tendremos que ajustar luego posteriormente el alto el ancho para que se muestre correctamente el texto esto lo comprobaréis una vez que ejecutéis dentro de la companion en el móvil y para ver que se ve correctamente el texto es decir que la información de los monumentos o de los lugares lo podéis poner de dos maneras o bien a través de un enlace como hemos hecho en el primer caso de la catedral o bien colocando una etiqueta con texto sobre sobre ese monumento en este caso la etiqueta de casas colgadas evidentemente pues habría que resaltarla ponerle un tipo de letra mayor ponerle un fondo que destaque y que se vea claramente todas las etiquetas con el nombre de los monumentos pues deberían identificarse con un color determinado un color de fondo un color de texto y demás y de esta manera iríamos colocando información de los distintos monumentos a continuación pues colocaríamos el siguiente por ejemplo el puente de San Pablo los monumentos de la información que queramos poner una vez que tenemos ya terminada la primera la ventana con la información de monumentos pues crearíamos una nueva ventana con información de de otro tipo en este caso por ejemplo el otro apartado que ya había colocado era museos pues crearía una ventana nueva que la voy a llamar museos y esta ventana se configuraría exactamente igual que la anterior lo primero es colocar el menú de que nos vuelva a la página principal el menú de inicio que recordar que es con una disposición horizontal colocando dentro un botón que es el que vamos a personalizar con la imagen de la casa y con su tamaño adecuado y al lado la etiqueta que ponga inicio y habría que ahora a continuación pues volver a introducir la información en este caso de los museos pondríamos una etiqueta el nombre del museo una imagen y los enlaces a google más y a la página web si tuviese ese museo por ejemplo en concreto o a información de otro sitio de internet o una etiqueta de texto mostrando información del museo bueno se me ha olvidado comentar en estos botones no lo he configurado previamente este botón me tiene que mandar a la ventana de inicio que no lo he hecho en el apartado anterior entonces lo que voy a hacer va a ser cuando botón uno hacer clic cuando haga clic en este botón lo que voy a hacer va a ser mandarme a la pantalla de inicio entonces aquí en en control abrir tengo abrir otra pantalla a nombre de la pantalla la pantalla que me va a abrir cuando haga clic en este botón evidentemente va a ser screen 1 por lo tanto coloco la etiqueta de texto y en su interior pongo screen screen 1 esto mismo tendría que haber puesto en la en la en la ventana de museos que no lo he configurado entonces lo voy a añadir a a la mochila me voy a monumentos y agrego botón uno en este caso como no era el botón uno es otro botón distinto a ver como se llama en este caso lo he llamado botón inicio pues me voy al apartado de bloques y cuando botón inicio cuando hagamos clic en el botón inicio me va a mandar a screen 1 esto repito hay que incluirlo en todas las ventanas que vayamos añadiendo como veis el código no es muy complicado porque una vez que tengamos hecho en la primera primera ventana lo de activar el google más y lo del botón de información de una página web este mismo código es el que se va a repetir exactamente en todas las demás ventanas por lo tanto conviene agregarlo a la mochila y para comprobar el funcionamiento nos conectaríamos a la aplicación y comprobamos que los botones el texto las imágenes todo se ve correctamente entonces si yo voy aquí a inicio me aparece la pantalla de inicio cuando yo pincho aquí en el botón se me despliega el menú ah bueno otra cosa que se nos ha olvidado es configurar estos botones cuando yo pincho aquí en monumentos no lo he configurado para que me mande a la pantalla de monumentos entonces me iría aquí en la pantalla screen 1 y ponemos el botón monumentos cuando hagamos clic en el botón monumentos me abra el dedo de control otra ventana en este caso va a ser la ventana perdón esto es me tiene que abrir la ventana que se llama monumentos esto mismo tengo que hacer en cada una de las con cada uno de los botones museos como ya también lo tengo creado lo voy a poner cuando hagamos clic en el botón museo me va a abrir la ventana museos lo mismo haría para las rutas hoteles para los distintos apartados que tengan la aplicación bueno me voy ahora a la aplicación se ha vuelto a salir nos volvemos a conectar y comprobamos que funciona correctamente la aplicación bueno yo despliego el menú si yo le doy a monumentos me aparece la ventana con los monumentos si yo me voy otra vez a inicio al botón de inicio me vuelve a la pantalla principal volvemos a desplegar el menú si me voy al apartado de museos pues me aparece la ventana de museos en este caso no tengo información no he incluido todavía nada de esta manera y aquí si vuelvo otra vez a la ventana de inicio que no tampoco lo he configurado me volvería a la página principal de esta manera ya tendría creada mi aplicación se trata de incluir información de cada uno de su localidad de los monumentos que consideren más relevantes ya existen museos podéis poner un apartado para hoteles incluso otro para restaurantes y mostrando información no conviene poner mucho texto en etiquetas de texto es preferible si existe una página web con información sobre ese apartado por ejemplo si es un restaurante y tiene página web pues lo mejor es incluir un enlace a la página web del restaurante bueno pues con esto espero haber solucionado parte de las dudas que tenéis a la hora de realizar esta aplicación